Ahora para fin de año se marca mucho la tendencia del estampado, el animal print sigue muy fuerte para que sepan, ahorita también como recomendación para las mujeres voluptuosas o gorditas pues definitivamente usar jeans, leggings o telas gruesas en la parte de abajo y ahora si en la parte de arriba pues es dependiendo del gusto como les dije los estampados, el animal print, los colores fuertes se están usando muchísimo y hacen ver a la mujer muy elegante y los colores fuertes pues obviamente resaltan muchísimo la belleza y las hace ver un poco más jóvenes A lo largo de mis secciones les he recomendado diferentes tratamientos faciales y corporales y tratamientos también muy caseros que pues obviamente son súper fáciles para nosotros cuidarnos desde nuestra casa pero hoy le voy a dar gusto a varias televidentes que me escriben a través de mi correo electrónico y es porque nunca hablar de moda para gorditas o mujeres voluptuosas pues hoy les voy a dar gusto, mujeres detallas desde la 12 en adelante pues definitivamente a veces no se atreven a lucir diferentes, siempre se quedan en el negro o en el café y parecen siempre una foto y no se arriesgan a verse diferentes, pues hoy con mi asesoría me vine para un sitio donde siempre están a la vanguardia de la moda y les voy a mostrar que ponerse y que no ponerse ahorita en esta temporada de fin de año El negro siempre va a ser sinónimo de elegancia y de sobriedad, es uno de los colores recomendados para las mujeres gorditas porque esconde y estiliza muchísimo a la mujer Los colores ácidos marcaban una tendencia muy fuerte ahorita para fin de año y siguen para el primer semestre del 2015 Recuerda que independientemente de la talla que seas hay muchas opciones en el mercado para lucir siempre bellas Las blusas en cola es la prenda para mi la más recomendada, una blusa que logra en la parte de atrás esconder con su estilo los gorditos de las caderas y las piernas También les quiero recomendar que para las mujeres gorditas no ponerse blusas muy pegadas porque obviamente esta va a hacer resaltar lo que no queremos que se vea Y con una blusa como la que estamos viendo a continuación lograremos el objetivo final de nosotras las mujeres, vernos a la moda y muy delgadas Aquí vemos un conjunto de jeans para la mujer que quiere lucir fresca Con su tela gruesa es un estilo de prenda que luce muy bien a la mujer voluptuosa Las mujeres con brazo grueso pues yo les recomiendo muchísimo este tipo de manga que es manga corta o manga tres cuartos que va hasta el codo Y disimula muchísimo el tamaño del brazo, un estilo muy juvenil aplicado para las señoras arriesgadas y femeninas Para terminar con mis trucos de hoy les quiero recomendar a aquellas mujeres voluptuosas o gorditas que no se limiten en el momento de vestirse Ahorita en el mercado hay muchísimas opciones, diferentes colores, diferentes estilos para vernos cada vez más hermosas y muy femeninas Me despido